¿Cómo han visto la respuesta del público internacional a sus composiciones y a su origen isleño? Bueno, gracias a Dios, nosotros hemos hecho pases lentos pero seguros. Hoy en día sonamos en nueve países del mundo, con un balance muy positivo en conciertos, muy buena asistencia, como hay otras donde no somos el artista principal, pero a la hora de que nos presentemos nos llevamos los galardones, entonces yo diría que del 1 al 10, pongámosle 6, 7 y tratemos de llegar a un 10 pronto. Fuera del ritmo del Caribe, ¿qué otras influencias han tenido? Bueno, o sea, aquí compartimos, realmente, Eddie, a mí me gusta la ópera, qué pena, classic, mei. No, a mí me ha gustado el estilo de música caribeña que se llama Zouk, ese Zouk, Zouk, ese es donde nace el merengue, ese es mi estilo de música que me ha gustado. Bueno, yo, aparte de lo caribeño, obviamente, pues, le escucho mucho, mucho pop, me gusta el rock, y, pues, ochentas que me ayuden, me enseñan a cantar un poquito. Personalmente, soy el fan número uno de Shaggy, y aparte de Shaggy, me gusta el pop anglo, como un Peter Gabriel o No Mercy, y en Estados Unidos como Bon Jovi, ese tipo de bandas, me encantan mucho, y nos sirven mucho a la hora de, como de crear las cosas de nosotros, de donde podamos coger música, es bueno, ¿no? Entonces, sale, por eso, si en calle de pronto suena, no a otras cosas, porque tenemos esa variedad de influencias. Y el señor, también. Aparte de la música caribeña, obviamente, pues, que es la esencia de nosotros, todo lo que es música electrónica y hip hop, se puede decir que es lo que más me gusta. Teniendo en cuenta, recorde de otros artistas, que ustedes, ya sabía, San Andrés, ¿ustedes qué piensan sobre la fuerza que ha cogido su religión? Bueno, con toda la humildad necesaria, creo que es demorado. San Andrés ha tenido muy buenos exponentes, muy buen talento, tanto en composición como en producción. Uno de los primeros productores, y no el primero, por decir, de hecho, el primer productor de música urbana existente en Colombia se llama Robert Tiela, y es sanandresano, y lo está haciendo desde el 89 aquí en Bogotá. Yo creo más bien que se ha demorado en que se reconozca y se premie ese esfuerzo y ese sobre todo el talento que hay en San Andrés. Hay mucho, y lo que vemos aquí afuera es solo un puñado de lo que realmente está ahí. Y aprovecho para pedir que nos ayude a sacar a San Andrés adelante con su talento porque lo quiere mucho. Que no nos da ni en el mar. Ni sea la exportación de petróleo. Por último, un saludo que fue a la revista Whatsapp, por favor. Whatsapp. Yo, Whatsapp. Whatsapp. Yeah, yeah. What's going on? Hola, Whatsapp. Nosotros somos Caballo. Un saludo para ti. ¿Dónde está la revista? ¿Ustedes tres? No, nosotros dos. Está bien. Un saludo especial para toda la gente de la revista. Whatsapp. Y dígame, Whatsapp. Whatsapp. How you day? En San Andrés decimos How you day. ¿Cómo, cómo, cómo? How you day. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso es Whatsapp, San Andrés. Exactamente. Cuando usted llega a saber, usted dice, yo vengo de la revista How you day. A ver, quiera un aplauso para la gente de Whatsapp. ¿Cómo han ido a salir?